¿Cuándo te das cuenta que te haces viral, que eres famoso? Cuando a los focas me subió. Uy, la gente comenzó, ¿y quién es este? Y ese loco. ¿Tú eres gay? Ay, sí, yo me doy mi partillita de vez en cuando. ¿Cómo es que viene Bad Bunny y pone una frase tuya? Bad Bunny, el artista más importante, más famoso. Y me encanta la canción, porque se llama El Party. ¡Ay, El Party! ¿Y todas las frases? Todos son santos cuando hablan de pecados ajenos. ¿Y yo me atrevería a hacer un show? Sí, con Bad Bunny. Con Bad Bunny. Uno me ofreció 10 mil dólares para tirarme un flechazo y darme en el medio del arco. Señores, estoy feliz. Estoy haciendo el trabajo de mi vida, y sobre todo en esta serie, con las figuras de las redes, TikToker, Instagram, estas figuras que de manera orgánica, con algún meme o algún video que alguien subió o que ellos subieron, ahora forman parte de esto que nos hace reír. En particular, yo lo pongo casi todas las noches antes de dormirme, y me río cantidad con este personaje que yo sé que ustedes aman. Y yo vine así, en mi mundo de arco iris, de colores, con este vestido, a propósito de una de sus frases. Javis Hermosén, Hermoseno. Así es. Bienvenido aquí al tanto. Así es. Un aplauso, señores. Pero ven acá. Mirena, gracias por invitar. Javis Hermoso. Yo no había conocido, yo creía que el apellido era Javis Hermosén, no conocía el Javis Hermoso. Ya. ¿O eso es parte del nombre artístico? No, 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 ese es mi nombre. ¿Y Javis es tu apellido? Sí. O sea, ¿tú te llamas realmente Javis? No, no, yo me llamo Javín. Pero en mi íntegra están Javis Hermoso. Ah, pero Javis como que suena mejor. Ay, es verdad. Gracias por invitarme a tu programa. Me siento muy especial porque tú me has invitado. Que Dios te lo bendiga, tu perfil. Me gusta tu color. Sí. Se te nota que eres una escorpiona venenosa. Porque contigo se descubre el amor y muchas cosas, mi reina. Mira, Javis, no empiece así, porque esa mirada que tú tienes, tú eres muy sexy. Un poquito. Pero me cae bien tu presencia. Igual. Javis, todo eso que hemos visto en las redes sociales, hemos visto tu transformación, tú realmente eres así, cada vez te vemos más buen mozo, pero tu ánimo y todo tu humor sigue siendo el mismo. No, yo soy así, todo lo mismo es real. Nada es un invento. ¿Y quién es Yulisa? Yulisa. Yulisa es una amiga que... ¿Por qué tú te empiezas a ver esa botona? El aire está fallando. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es Yulisa? ¿Por qué tú te pones así contra la misión? Yulisa es una amiga que te enamora de mí. ¿Y cómo es ella? ¿De qué color es? ¿Es morenita así como yo? No, ella es blanca. Ya. Pero tú le estabas tirando piropo a mi color ahorita, decídete como él. ¿Te gusta la morenita o la blanquita? No, porque tu presencia me cae bien. Y yo soy soltero, sin compromiso. Y yo no tengo nada que ocultar. ¿Estamos igual los dos, Javis? Ay, claro que sí. Podemos tratar ni hacer un destino juntos y yo llevarte para el mundo del haico, ir al mundo mundano, donde todo existe. Y lo que no existe, lo creamos. Lo inventamos. Claro. Javis, ¿cómo es esto del mundo del arco iris, del mundo mundano? Alguna de las frases, por ejemplo, lo gasté, pero complacido. Otra de las frases que ha gustado mucho, los cuernos no se perdonan, se devuelven. Se devuelven. La de Bad Bunny, que es los pecados, todos somos santos cuando hablamos de los pecados ajenos. ¿De dónde salen esas frases que ya prácticamente están en boca de todos? En verdad, esa frase soy yo que la digo. Y, ¿cómo te digo? Yo borracho, hago mi video, pero yo hago las cosas para mí, con amor. Y de la noche a la mañana ha llegado que a todo inmune le ha gustado la cosa mía, porque a mí me pasa eso, en vida real. Entonces, Javis, ¿cómo es que surge este fenómeno de Javis Hermoso en redes sociales? Tú creaste, ya tú tienes para la fecha que hemos hecho este programa, 596 mil seguidores en Instagram, sin contar las reproducciones que tus videos tienen en redes sociales como TikTok. Cuéntanos cómo surge el fenómeno de Javis Hermoso en redes sociales. Mira, en verdad, eso surge en cuarentena. Yo hice un video porque estábamos trancados y yo no aguantaba más estar en la casa. Y yo, como yo vivo frente al monumento, yo hice un video. Y yo dije, bueno, esto es un desierto. Ese fue el primero. Y ya que esto es un desierto, cuando abran el país, las mujeres van a estar en oferta y nosotros también. Y si ellas nos dicen un sí, nosotros no vamos fácilmente en los brazos de ella. Pero yo no dije ya borracho, matá, porque no aguantaba más. Estamos hablando que tú eres de Santiago y vives por los predios. Sí, mi papá y mi mamá tienen negocios. Sí. Minifría se llama. Está ubicado en la Carrera con Francia, centro de la ciudad. Y entonces tú vives cerca del monumento. Cuando tú haces este video, ¿lo subes tú mismo a una plataforma o se lo manda un amigo y alguien lo sube? ¿Cómo es? No, no, no. Yo mismo manejo todas mis redes. ¿En Instagram? En Instagram. Y tú mandaste, antes de eso, ¿tú habías hecho otras cosas? ¿Eh? Antes de ese video, ¿tú habías hecho otras cosas en redes sociales? No, yo, yo hacía mi video, mi cosa, y salía para el mundo mundano, discoteca. Pues yo soy un tipo de todoterreno, como los Giurangli. ¿Todoterreno qué significa? Que soy humilde, sencillo, y me adapto a cualquier ambiente. Sí. Lo importante es ser feliz. Entonces. ¿Tú quieres que te diga una cosa? O sea, la honestidad es un regalo muy caro, y no lo esperes de gente barata. Javi, pero ¿y de dónde es que tú sacas todo eso? Tú lees, tú tienes libros. ¿Cuál es tu formación? Esa es mi formación, mi amor, porque yo, tú sabes que en la vida real, uno lo que tiene que aprender a comportarse y saber caminar, cuáles son los pasos. Pero, por ejemplo, tú lees mucho, ¿por qué esas frases parecen sacadas de libros? Yo leo siempre. Entonces, ¿cómo es esa combinación entre el hombre que va para discotecas, que sale de noche y que lee? Porque yo, en verdad, mira qué es lo que pasa. Mi destino, yo tenía una novia, y me pegó los cuernos, y yo comencé a beber, a visitar lugares como esos. ¿Tales cómo? Eh, discotecas del mundo mundano, donde allí aparecen mujeres perversas, perversas, y le fui cogiendo el ritmo. Entonces, los cuernos no se perdonan, se devuelven. Y eso fue lo que yo hice. Y yo dije, bueno, acá, ¿por qué yo tengo que estar amargado? Mejor devolvérselo, para saber qué se siente de tú a tú. Ay, sí, mi amor. Entonces, él te va a empezar a... Entonces, de ahí en adelante comencé a vivir. Y tú te tocas mucho, tú. Ay, sí, yo me doy mi pastillita de vez en cuando. Y eso es parte de... Pero eso fue lo que... Yo soy así. ¿Depues que la mujer te pegó los cuernos fue eso? Sí. Cambió mi forma de pensar y cambió mi destino. Sí. Y yo cogí otro rumbo. Ya que tú... Y yo jamás me volví a enamorar. Ya que tú has dicho que has cogido otro rumbo, una de las cosas que la gente no, aunque eso está más adelante en la entrevista, pero se presentó ahora ahí, para que no crean que yo soy agresiva. Tú eres gay. Yo, tú quieres saber, ven conmigo para mi destino. Y después tú hablarás. Ven. Y si tú vienes conmigo para el mundo del alcoholismo, jamás podrás salir. Porque tú tienes libertad para hacer muchas cosas. Y el sexo es libre. O sea que yo me puedo dar por respondida con eso. Claro. ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan los hombres? No, no. Tú vienes y verás. Y verás. Ok, lo vamos a dejar en incógnito entonces. Que tú te toques así no significa... Porque el mundo del arco iris, aunque el arco iris lo hizo... No, mira, el mundo del arco iris... Todo el mundo sabe a lo que está conectado. El mundo del arco iris... Tú tienes tu destino entre tus manos. Y tú eliges lo que más te gusta. Porque la felicidad no se espera, se busca. Tú eres muy profundo, ¿sabes? Un poquito. Y yo me gustaría buscar la felicidad contigo. Yo estoy a tu disposición ahora. Ponte a mi disposición. Y los dos, hacemos un sacrificio. Yo te prometo que vamos a ser felices. Y disfrutar la existencia. Señores, uno no puede estar obrugando el destino. Yo me puse a publicar una foto que quería un novio. Míralo ahí. Señores Habits, en persona. Ok, vamos a seguir en esto. Subes un video en cuarentena. ¿Cuándo te das cuenta que te haces viral, que eres famoso? Cuando a los focos me subió. ¿Cuál video específicamente fue ese? Ese... Y le agradezco a la Bernie. Que me puso mi vívera favorito. Él me subió varias veces también. ¿Cómo así, tu vívera favorito? Así fue que lo conocí. A él le encantó lo mío. Y me dijo... Estaba en una entrevista que él hizo en Santiago. Ahí él me conoció. Entonces, tú eras un vívera favorito. Sí, así fue que él me puso. Y en el caso de Alofoque, que te sube... Ellos me subieron varias veces. ¿Qué decía ese video? Ese video que se hizo como viral. ¡Uy! ¡Uy! La gente comencé. ¿Y quién es este? Y ese loco. Me decían muchas cosas, pero yo no le paraba nada. Yo mismo estaba sorprendido. Aquí nos vamos a encontrar con mucha máscara. Y poco rostro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Míralo! Yo quiero que te diga una cosa. Con esta fama. Que fue de la noche a la mañana. Yo mismo no sé a donde yo estoy parado. Porque fue una cosa como tan así. Y gracias a mi manager que me ha sabido llevar. ¡Tienes manager! ¡Claro! Un manager de negocio. ¡Qué bien! Vamos a entrar a los negocios. Javis, te sube a los foques, te vuelves viral. ¿Fuiste a alguna entrevista? ¿Cuál fue la primera entrevista que diste? ¿Y de qué se trató? La primera entrevista fue en Santiago. Fue con Sara Xue. Y ella fue la primera que me entrevistó. Y le agradezco mucho. Porque ella vio un video mío y dijo, mándenme a buscar que me interese entrevistar a Javis y Hermoso. Javis, cuando has visto este despegue, estamos hablando que estamos en el 2022, la pandemia, año 2020, en menos de dos años. Tú eres una figura a nivel de redes nacional e internacional. Cuando tú dijiste, varios me subieron. ¿Tú pudiste ver el crecimiento instantáneo en tus redes? ¿Y esto te motivó a seguir haciendo más videos? ¿Hay cosas que tú la haces? No, mira, yo lo hago para mí. Pero quien me dio el boom, y le agradezco de corazón, fue a los foques, porque ellos mismos me llamaron. Y yo fui con mucho gusto. A una entrevista. Sí, y le agradezco a los foques, porque ellos fueron ahí, fue que la plataforma mía creció. Y a todo el mundo le gustó la entrevista mía. Le agradezco mucho a la plataforma de Alofoque. Y tú tenías, Javis, experiencia de medio. Soy muy agradecido. ¿No te pusiste nervioso ahí con todos ellos? No. Porque yo soy yo. Y ellos son igual. ¿Cómo te digo? Yo tengo manejo. Yo me he sabido manejar, porque yo siempre he estado en el medio. ¿Qué tú hacías antes de ser famoso? Yo. Yo. Antes de ser famoso, yo pasé por mucho. Trabajaba con mi papá y mi mamá. Últimamente yo era camarero. Me ganaba la vida ahí. Hacía deje tres cositas. Los clientes iban a donde mí. Yo lo atendía bien, le daba su servicio. Trabajé en el ayuntamiento. Y antes de eso, tuve un disgusto con el papá y mi mamá, porque el negocio, yo me descarrié. ¿Qué significa eso que te descarrié? ¿No eres evangélico? No. Me descarrié en el sentido que yo me enamoré y estaba botando todo el dinero. Pero esa mala, esa perverso. ¿El dinero del negocio de tus padres? Sí. ¿Y de cuánto estamos hablando, Javi? Hace mucho ya, pero ellos me perdonaron. Gracias a Dios. Hablamos de mucho dinero. ¿Se vio en riesgo el negocio? ¿Eh? ¿Se vio en riesgo? En riesgo. Quebrado, casi. ¿Y para dónde tú comiste? Mira, yo estaba perdido, mira, yo estaba perdido en el mundo de las mujeres malas y el alcohol. ¿Y cuántos años tú tienes? Porque tú eres muy joven. No, yo tengo 38 para 39. Eres joven. Entonces estamos hablando que te casaste con ella o cómo era la dinámica. Yo nunca me casaba. Oh. De ahí para acá, después que me pasó ese trompezón. Un día pobre que todos hemos trompezado. Más, mi vida cambió, pero yo a nada me acostumbro para que nada me haga falta. Y así lo he hecho y así he vivido la vida, Rula. Javi, tú estudiaste el bachillerato, fuiste a la universidad. ¿Cómo ha sido tu vida a nivel de formación? Porque insisto en que tú eres muy profundo. Mira esto que él acaba de decir, yo a nada me apego para que nada me haga falta. Exacto. Eso es muy profundo. Tienes que escribir un libro de tu frase. Cuéntate una cosa, mi amor. Tú sabes que en el destino uno tiene que estar preparado para todo. Chocar con la misma piedra es bueno. Malo es encariñarse. Y mucha gente se encariña. Ahí es que está el peligro. Con esa piedrecita, por ejemplo, ¿cuántas veces tú tropezaste con la que estamos hablando? Sí, con la que botaste el dinero de tu familia. Una sola vez. Pero después más, nunca. ¿Cómo lograste zafarte? Porque a veces es muy fácil hablar, pero hay cosas que te amarran. Tú sabes que yo, es muy fuerte. Porque cuando tú te enamoras, sanar esa herida, eso es toma tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo para sanar esa herida. ¿Cuánto te tomó sanar? ¿Y cómo yo es? ¿Cuánto tiempo te tomó sanarte de ella? Como seis meses. Porque yo estaba enamorado, perdido, loca, loca, loco. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por ella? Bebé, emborrachado. Y ahí mismo conocí una muchacha y me dijo, no te pongas así. Que tú eres un muchacho muy lindo. ¿Y por qué tú te tocas así, Avis? No te pongas así. Y ella me dijo, tú sabes que eso es bueno que te pasara. Y yo, ¿es verdad? Sí. Y ahí fuimos hablando. Me fue enamorando hasta que me enredé de ella. Y ella me dijo, mira, tú deberías de tener amigas con derecho. Y ahí me fue involucrando. Mira, ven a beber. Y así yo me fui socializando con ella. Después nos enredamos entre bebidas. Porque a mí me gustan las mujeres lesbianas. Ajá. ¿Cómo así las mujeres lesbianas? Lesbianas. ¿Que tengan otras mujeres? Sí. Y ahí ella me presentó una amiguita. ¿Te gusta ella? Se ve bien. Estando yo con ella. Eso no hace nada, por eso entré bebidas, tú sabes. Y ahí se me fue. Ay, más rico que es así. Lo que se hace con gusto se disfruta sin culpa. ¿Y esa fue la primera vez entonces? La primera vez. ¿Que tuviste ese periodo? Y yo pasé una experiencia muy linda y me empezó a dejarla. Ahí fue que te perdiste en el mundo de arco iris. Ahí sí. Y ella me fue enseñando. Yo quiero lo mejor para ti. Javis, hablamos de que fuiste a la universidad. Llegaste a estudiar algo. Sí. ¿Qué estudiaste? Derecho, pero me estoy, sí. No llegué a terminar, no. Te torciste ahí con ella. Sí. ¿Tú soñaste con... ¿Tú soñaste, Javis? Mi amor, mira, yo he trabajado de todo en la vida. Porque en mi casa yo trabajé ni negocio. Yo trabajaba construcción también. Yo no te imagino, Blanquito, con esa delicadeza que tú te pasas la mano. Trabajé mecánico también con mi primo. Ay, sí, soy monteador. Me gustan los jeans, monteador, angles. La... El grupo que yo estoy se llama 4x4, Santiago, la cuadra ruda. ¿Y tú manejas? No, yo soy copiloto, pero de vez en cuando le doy. Me gusta meter el bloqueador y sacarlo otra vez. ¿No te gustaría montear conmigo? No lo descarto. Vamos. No lo descarto. Yo sé que, mira, vas a vivir una aventura. Tú juegas mucho... Y te lo va a gozar. Tú juegas mucho con esos simbolismos de la comunidad. ¿Qué tan... ¿Con quién te va mejor? ¿Con las mujeres, con los hombres o con la gente de la comunidad LGBT a nivel de público? ¿Quiénes tú sientes que te quieren más? No, no, no. Yo me voy a nivel de todo público. Lo que hay que saberse comportar. Cada cosa tiene su espacio. Sí, pero, por ejemplo, a ti no te molesta que te vinculen con que tú eres gay. Tú juegas con eso. No, no, no. Yo me hago amigo de ellos. Porque ellos son personas y tienen derecho a la vida. Siempre y cuando no se pasen. ¿Qué significaría pasarse contigo? Por ejemplo. Porque tú haces muchas cosas. Mira por dónde tú llevas esa camisa. La cámara está abierta. Mi amor, lo que pasa es que tu presencia me cae bien. Es por eso. Y yo no sé, como que estoy sintiendo como que mi destino me está cambiando. Mira cómo él se toma. Pero mira, te queda muy lindo esa... Ese mundo de arco iris. Ese mundo de arco iris. Y se siente la alegría en ti. Yo me lo puse por ti. Mira, yo sé que a ti no te olvidan. Es verdad que no. No me olvidan, no me olvidan. A ti te recuerdan. ¡Ay! Escorpiona venenosa. ¿Tú sabías que te da buena vibra? Es que tú lo llevas hacia el paraíso a conocer cosas bellas y contigo se descubre el amor. Te voy a nombrar mi promotor. Es verdad. Javi, tú soñaste vivir este momento, no solamente porque nosotros te llamemos para conocerte, para entrevistarte, sino porque la gente te quiere. He visto que cada vez más te contratan en tu... De hecho, en algún momento me quillé. En algún momento me quillé porque todo lo que he visto es una promoción. Entonces ya los videos orgánicos de la chierta tuya, yo no los estoy viendo. Javi, te está yendo bien. Eh, gracias a Dios me está yendo bien. ¿Se puede vivir de las redes? Claro que sí. Y en las redes hay dinero. Lo que hay que saberse manejar y no coger todo tipo de cosas. Solamente coger lo que no te haga daño, lo que te convenga más. ¿Te han propuesto qué cosas, sin decir el negocio, claro está, qué cosas tú no haces en las redes aunque te paguen? Por ejemplo, no me gustan cosas de número, no lo cojo nada, no me gustan porque en eso hay mucha estafa. Te felicito. Exacto. Hay que ver bien qué tipo de... Si es una tienda, negocio, cosas productivas que no te vayan a hacer daño, tú lo puedes coger. Por ejemplo, ese de la faja, tú te fajaste ahí en ese anuncio, ¿eh? Ay, sí. Te apretaron. Y me apretaron, óyeme, yo pasé la mil y una con eso. Javi, ¿te han puesto a modelar fajas de mujeres, vestidos de mujeres? ¿Tú no le paras a nada? Yo no le paro a nada porque como quiera van a hablar. Y yo hago mi vida yo y rular. El quien tiene que sentirse feliz soy yo. ¿Qué ha sido lo más difícil de lidiar con esta fama? Ahorita hablábamos fuera de cámara, como... Hay que tener paciencia. Y aparte de paciencia, saber manejarte. Esto no es fácil. La gente lo ve muy, pero en esto se coge lucha. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Qué podríamos decir que tú dices, esto no es fácil, hay que manejar? La lucha, cuando te tocan una entrevista, ser puntual. Ser cuidadoso, porque ya tu vida es otra. Cuidarte de los niños, niñas y de gente que te vayan a ofender. ¿Tú me entiendes? Tener la mente bien preparada, que no se te vaya a ir. Porque ya con eso, con un pequeño error, se te va todo abajo. Bueno, Javi, cuando hablábamos ahorita que te diste cuenta de que eras famoso, ¿cómo llega el primer contrato? ¿Cuándo tú entiendes? Oh, pero yo vendo, la gente me contrata para que le haga promoción en Instagram. ¿Cómo fue? La gente me lo pedía por Instagram. Ven para que me haga una promoción. Y al principio tú no entendías todavía cómo era. No, no, yo lo entendía, porque yo pensaba como que era un relajo. Y después yo vi como que era de verdad. Y discoteca que me querían conocer para Seahawks. ¿Y cuál es la primera vez que te pagan? Que tú dices, hice una promoción, fue en serio. ¿Y cuánto te pagaron por el primer comerciador, por ejemplo? Yo comencé con 100 dólares. Ay, pero bien, por todo lo alto. Pero ya, ya la cuesta ha ido subiendo. El dinero no es santo por hacer milagros. Vive sin él y después me cuenta. Pero, Javi, ¿de dónde te sale todo eso? Porque yo hablando contigo veo que la cosa te sube. Sí. ¿Cuál es tu base como para tú? Mira, yo estaba de cacarado, como la culebra botando el cuero. Y estaba como los peces de la presa, con una hambre y una cea así. Y las mujeres me despreciaban. Porque no tenía dinero. Porque no tenía dinero. ¿Y ahora? No, ahora se me sobran, pero yo no estoy en eso. Javi, yo he visto que tú has cambiado físicamente. Por ejemplo, te pusieron un obra y se ve que te sigo. Yo vi cuando te lo estaban poniendo. Sí, me estoy poniendo lindo. ¿Eh? Te estás poniendo lindo. Ay, sí. Y el pelo también. Sí. Y está muy bonito. ¿Qué tal en el pelo? ¿Qué tal en el pelo? ¿Quiere que te diga una cosa? La belleza está en los ojos de lo que tú ves. Y yo estoy viendo una belleza y una princesa. Uy, que Dios te lo bendiga hoy y siempre. Ay, Dios mío. No, pero agárrenme que estoy volando casi. Pero yo te veo. Claro, tú siempre has tenido tu porte cibaeño. Esos hombres cibaeños. Bueno, mozo, claro que sí. Pero he visto la evolución económicamente y en general. ¿Cómo ha cambiado tu vida en este año y pico? Que tú dices, estabas desacarado. Pero ahora, por ejemplo, tú sigues viviendo con tus padres. ¿Cómo es la cosa? Yo, de vez en cuando yo voy a donde mis padres duermo allá. Pero también duermo solo. Yo tengo dos casas. Porque siempre le doy la vuelta al negocio también. Yo trabajo todavía allá. Pero nada más voy a supervisar. O sea, tú tienes tu casa de solteros y la casa de tus padres. Sí. Y tú vives solo. Y tengo planes de comprar mi apartamento y hacer varias cosas. En caso de que haga una baja, yo estoy preparado para lo que venga. Como debe ser, te felicito. Hablamos que se puede vivir de las redes. Sí. Básicamente, lo que tú estás haciendo ahora es promociones de redes y show de discoteca, ¿verdad? ¿Dónde es que se van a juntar? En Punta Cana. Todos los influencers en una actividad. ¿Cómo es que viene Bad Bunny y pone una frase tuya? Bad Bunny, el artista más importante, más famoso. Y me encanta la canción, porque se llama El Party. ¡Ay, El Party! Entonces, la frase que él dice es que es muy fácil. Todos son santos cuando hablan de pecados ajenos. Y esa frase es tuya. Sí. Y yo me siento muy agradecido, porque él hizo mi frase. Y me siento muy contento. Él goza mi video. Y él reconoció que es tuya la frase. Sí. Y él me quiere conocer, yo lo quiero conocer a él también. ¿Tú te lo llevarías al mundo de arco iris? ¿Eh? ¿Tú te lo llevarías al mundo de arco iris? Todos somos del mundo de la arco iris, pero cada quien tiene sus colores. Señores, espérate. Cada quien tiene sus colores, el mismo es. Sí. ¿Te gusta Bad Bunny? No, no, no. Cada quien en su mundo. No, pero digo su música, si te gusta lo que quieras. Ah, la música de él, sí. A mí me encanta la música de él. Y si te invitan a una de esas fiestas, por ejemplo, él en Nueva York invitó a un Instagramer, que a mí me encanta también, que se llama Radel Ortiz, y le abrió su show en Nueva York. ¿Tú te atreverías a abrir un show de él? ¿Tienes visa? ¿Ya tú puedes viajar? No, estoy en proceso. Ay, Dios mío, eso va a hacer un palo en Nueva York. Pronto, pronto. Esa gira yo quiero ir. Primero voy para Puerto Rico, con Dios del Anto, para Nueva York, no sé en cuál de las dos, primero. Y yo me atrevería a hacer un show. Sí, con Bad Bunny. Con Bad Bunny. A mí me encanta, ya yo estoy preparado para todo. ¿Y tú no te aprietas, Abel? ¿Eh? ¿Tú no te aprietas? Yo no. Me meto un par de traguitos, paloneros. Te han propuesto películas. Aquí se hizo mucho de incluir películas. Sí. Algunos famosos de red en las películas. Sí, me han propuesto una película. Con Dios delante la vamos a hacer. Porque le gusta la personalidad, mía. Hacer de Javis. Sí. Javis, cuando tú estás con esta, ¿verdad? Que te tocas, que te han tirado por DM masculino. No, mira, yo he tenido tentaciones. ¿Sabes qué? Que ando en este medio, en el mundo mundano, tanto yo como tú, siempre tengamos ofrecimientos. No, 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 pero no estamos hablando de mí. Es de ti que estamos hablando. No, pero tú también estás en el mundo mundano, también, porque tú perteneces al mundo de la fama y yo también. Pero respóndeme de ti, no me metas. Yo te pregunto, ¿te han tirado masculino por DM? Claro, me han tirado y quieren hacer una permuta. ¿Qué significa una permuta? Un intercambio, pero con saldo. ¿Te han ofrecido dinero? Sí, uno me ofreció 10 mil dólares. ¿Dominicano? Sí, para tirarme un flechazo y darme en el medio del arco. Tú lo vas a sentir, solamente déjate que te tiren la flecha, que cae en el medio. Y yo, ay, ¿por qué tú me dices eso? Sí, acéptalo, déjate llevar. ¿Y qué tú le dijiste, Javi? Y eso no duele. Dice, no, 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 eso es rápido. Digo yo, rápido. Y yo le dije, pero tranquilo, no te pongas así, pero yo te consigo lo que tú quieres. Dice, no, eres tú. Digo yo, pero ¿y por qué yo? Ay, ay. Nada más y así. Y yo, pero ven acá, pero no te emociones. Tú no sabes lo que se siente cuando una persona gusta. Digo yo, ¿cómo? Entonces tú vives ese mundo. Ay, sí, el mundo del arco iris. Porque tú provocas, porque esas cosas que tú dices y esos toques que tú te das es para que te enamoren. O sea, que si tú no quieres provocar, repiénsalo. Y a nivel de las mujeres, el otro día yo vi un video, en un live, de una que te estaba enamorando full, que te olvide de Yulisa, que ella estaba para ti, que no sé qué. Esas son mujeres que están en el mundo. Pero te han hecho ofertas así concretas también las mujeres, porque hay mujeres que pagan por placer también. Sí. Lo que pasa es que hay que ser cuidadosos, amor. ¿Sabes qué? Cuando no tienes medio, aparecen todo tipo de mujeres. ¿Y cómo tú eliges? Uno tiene que aprender a elegir, no que lo elijan. Wow. Pero eres muy profundo. Yo soy como tú. A mí me gusta elegir y no lamentarme de nada. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tú y yo vivamos como este sistema. Para mí, en mi vida, tú fuiste como un cigarro. Te prendí, te disfruté, te tiré y después te patié. ¿Así tú le hiciste a la que te pegó los cuernos? Claro que sí. O sea, mujer te dejó frustrado, Javi. ¿Tú no has vuelto a tener un amor? No, no hay que estar frustrado. Hay que desearle el bien. El que viene bienvenido sea el que se vaya, que le vaya bien. ¿Qué tiene que tener una mujer para, por ejemplo, en esta etapa de tu vida, estable, económicamente, con una carrera subiendo, ¿qué tú buscas en una mujer? Mira, en una mujer... Tienes 38 años, ya tú no tienes 20 años, deberías ir aterrizando, ¿sabes? Si tú supieras que la mejor edad de uno disfrutar es la mejor edad de los talos, porque tú sientes las cosas y todo lo que tú haces, tú lo disfrutas. Nunca te quedes con las ganas, quédate con la culpa. ¿Qué tú buscas en una mujer? En una mujer, que se vea bien, pero ante todo la comunicación y que sea sincera. Si tiene, si hay comunicación entre la pareja y es sincera, podemos llegar lejos. ¿Te gustaría casarte, tener hijos? ¿Tú no tienes hijos todavía? No. Me gustaría tener un hijo, porque hay que dejar a alguien en la vida. ¿Y para cuándo más o menos? No sé, porque mientras parezca el cierto, yo voy a disfrutar del error. ¿Pero de dónde que tú sales con tanta cosa? Tú tienes una frase para cada pregunta mía. Ajá, ¿por qué te quiero, mi amor? Porque tú sabes que... ¿Cuántos errores tú has tenido? ¿Eh? ¿Cuántos errores tú has tenido? Yo... Y mira cómo... Yo he tenido... Eso es más swing que yo. Ajá, yo, yo. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo, yo he tenido varios. ¿Tú te atreverías a participar en programas de televisión y radio, ya en un rol como tal, como figura? ¿Te atreves a tener como esa dinámica diaria, una vez a la semana? Me gustaría una vez a la semana. Me gustaría estar en la radio. O en la televisión. ¿Haciendo de Javi? Sí, pero me gustaría como, no sé, porque yo siempre me ha gustado ser emprendedor. Pero no es mis propias cosas. El show de Javi. Exacto. Y mi propia cabina, como lo hiciste tú, que eres una mujer emprendedora. Y Dios te lo bendiga y que Dios te me siga bendiciendo hoy y siempre. Y mantenerte ahí. Tú llegaste y supiste mantenerte. Y eso me gusta de ti. Javi, yo a veces siento que estoy hablando contigo y con otra persona. Como que vienen, porque ahora mismo me habló un tipo demasiado formal, demasiado serio. O sea, después se te mete el otro, el que se soba la cara. Eso es parte del evento, mi reina bella. Ay, pero tú te la estás gozando. Tienes múltiple personalidad, Javi. ¿Eh? Tú tienes múltiple personalidad. Ay, entre dos. Pero, ¿dónde te ves en el futuro? Estás teniendo un gran momento. La gente goza. Es increíble que la gente goza tus promociones. Tú sabes que la gente de las redes que uno sigue, uno se tiene que chupar las promociones. Pero tú haces las promociones de una manera que es como parte de tu show, de tu comedia. Y yo me imagino que la gente que te contrata está muy contento contigo. Porque los views de todo lo que tú haces, así sea una promoción, son igual que cuando tú haces algo espontáneo, que da risa. Ay, sí. ¿Dónde te ves llegando? Las redes tienen su momento, pero hay algo puntual que tú dices, bueno, me está pasando esto muy bueno, pero estoy planificándome para en cuatro, cinco, diez años estar haciendo otra cosa, por ejemplo. Yo, en verdad, me gustaría tener mi propio negocio y una rincada. Eso es lo que te gusta. Me gusta eso. Me gusta ser inmobiliario, comprar casa, vender, embotecar. Señores, señores, su cabeza muy bien puesta. Porque tu dinero, tú tienes que asegurarlo, tus inversiones. Lo que pasa es que yo ahora mismo estoy, tú me entiendes un poquito ahí, pero si Dios me ha dado la oportunidad y puedo tener, me gustaría invertir en eso. Me parece muy bien, me parece perfecto. Dijiste ahorita que te han ofrecido hasta 10 mil dólares por intercambio, no has tenido la tentación, porque sabemos también que tanto del sexo masculino como femenino hay gente que cae en eso. Ay, sí, la necesidad lo conlleva a eso. ¿Tú no has tenido la necesidad? No, yo la tenía cuando trabajaba en el ayuntamiento, que me vi sin un peso. ¿Y te llegaron a ofrecer también ahí? Un viejo, que era como policía municipal, me dijo, coño, blanquita, tú hiciste bien, y me salvajó así, como de 60 años, y yo con 22 años, más o menos, 23. Y me dice él, ¿tú quieres ganar dinero? Digo yo, sí, yo quiero ganar dinero. ¿Y qué hay que hacer? Ella me dijo, tú tienes que venir conmigo. Pero dime qué es lo que hay que hacer. Dice, pero tú vienes conmigo que yo te voy a enseñar una cosa. Digo, no, pero dime lo que yo tengo que hacer, que hacer para yo poder ir. Ay, es que es un poquito complicado, pero yo tengo que decírtelo solo. Y cuando yo oí eso, ¿qué tengo que decírtelo? Digo, esto está para allá. Ay, viejo, el diablo. Y no, yo no lo ofendí. Digo, esto está para allá. Ay, mi mamá me dijo, pichoncito. ¿Qué tú crees que tú tienes para que te hagan ese tipo de...? No, porque es que yo ven como que yo soy tan buena gente y tan... ¿Es porque tú eres lindo o porque tú te das tu partidita? ¿Por qué tú crees que te enamoras? Yo no sé, porque yo tengo un aceite para gustarle a los pájaros. Ay, ay, ay. ¿Tú no te explicas por qué? Yo no sé. Ellos se enamoran de mí. Y de que yo me ven, me encuentran los ojos así y yo una vez se ríen. ¿Tú has hecho actividades de la comunidad? Como que te hayan invitado, porque hay discotecas. No, porque yo caigo bien en la comunidad. En la comunidad esa yo caigo bien, excelente. ¿Por qué es que yo no lo trato mal, nada? Pero tú no eres de ahí. Yo creo que eso ha quedado bastante claro. Aunque tú haces el chiste con eso, tú no eres de ahí. Y lo hago sentir bien. Qué bueno. Javi, nos ha encantado conocerte, saber que de la espontaneidad... El gusto es mío, mi amor. El gusto es tuyo. Sí. Espero yo invitarte para una fiesta, una fiesta típica, que me guste el típico. A mí también. O con el Blachi, o con Giovanni Polanco, o Querubanda. ¿Son amigos tuyos? Sí, todos los típicos en Santiago son amigos míos. ¿Desde antes de tú ser famoso? Claro que sí. Yo siempre he ido a fiesta. Pero ahora que tú eres famoso, Javi, ¿has visto alguna diferencia quizás de amigos? Dijiste, vamos todos para Punta Cana, los famosos. Ya tú tienes también nuevos amigos de la gente también del entretenimiento. No, yo me mantengo en mi círculo. Yo trato según me traten, pero mi círculo yo lo tengo ahí. Igualito que Bad Bunny, con sus amigos. Sí. Señores, un tigre. Javi, gracias por estar con nosotros, de las figuras del entretenimiento, de las redes sociales, que nos hacen mucho reír. ¡Uy! ¡Me lo gasté! El mundo mundano. Mi amor, ¿quieres que te diga una cosa? Dime. Tú eres una morenita muy bella. Y yo quiero llevarte para mi mundo. Ven, que tú vas a ser feliz. La felicidad, yo te la voy a dar. Pero tienes que venir conmigo. Bueno, vamos a pegar la cámara, señores. Le contamos después lo que pase en el mundo de arco iris. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.